¿Cuál es el tipo de personas que yo en particular, Jerónimo, llevo en el corazón? Tengo que ser honesto. Al profesor, al maestro Hernán Lucena, lo conocemos hace ya décadas y lo conocemos, yo en particular le tengo un aprecio gigante, no solo por su trayectoria académica que es brillante y alucinante, sino porque tiene una calidad humana que lo conmueve a uno. Entonces, el profesor Lucena, pues ya los contactos son de vieja data de cuando yo trabajaba con Madlen, que era la Secretaría Nacional de Alada en Colombia, hace muchas décadas. Y luego, una relación bastante cercana con los colegas, amigos y hermanos de la Universidad de los Andes en Mérida, que pudimos fortalecer en 2019 con el Congreso Nacional de Alada en Colombia, donde ellos participaron y para nosotros fue el mayor de los placeres tenerlos en Cúcuta con nosotros. Y este cariño y profunda admiración que les tenemos, queríamos manifestarlo hoy en un evento pequeño, pero con un corazón muy grande, para celebrar 15 años de una publicación en la que yo he aparecido dos veces. Esto fue, de hecho, la primera revista en la que yo publiqué hace mucho tiempo y que creo que ha abierto espacios para Asia y para África y su relación con América Latina en un continente donde no es fácil publicar sobre Asia y África, en un continente donde no es fácil dedicarse a estos dos continentes que, ya sea el uno o el otro, están en el corazón de todos y cada uno de los que estamos acá. Digo el uno y el otro porque ustedes saben que mi corazón y mi alma están en África, pero el de Lía, por ejemplo, está en Asia y está bien y trabajamos juntos y entre todos nos ayudamos y está, y es fantástico. Y resulta que Humanidad del Sur, Humanidad del Sur, nunca he podido saber, Norbert, ¿es Humanidad o es Humanía? Es Humanidad. Es Humanidad. Muy bien, sin tilde, perfecto. Resulta que Humanidad del Sur logra esa conjunción armónica de los dos espacios geográficos que tanto queremos en Alada. Entonces, yo no quiero hablar mucho más. Le quiero dar la palabra a Lía, que nos va a servir de moderadora el día de hoy, para que empecemos este pequeño pero bastante sentido homenaje a ustedes, los colegas y amigos de la Universidad de Los Andes en México. Lía, por favor. Muchísimas gracias Jerónimo. Bueno, la verdad es que me sumo a la introducción sentida de Jerónimo con mucha admiración, mucho respeto y fundamentalmente con mucho cariño por los colegas que sostienen un trabajo de larga data y de reconocida calidad. Agradezco la presencia de quienes hemos podido estar, sabemos todos que estamos en un momento muy álgido del año, pero en todo caso, nunca es tarde para homenajear a los colegas que hacen Humanidad del Sur y como bien ha dicho Jerónimo, al maestro Hernán Lucena y a todos los colegas, nuestro mayor cariño y nuestro mayor respeto. Entre los colegas y personas que van a señalar algunas palabras en este aniversario, tenemos en primer lugar a su excelencia Mohamed Salen Dajal Biv, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Saharaui Democrática en Venezuela, desde 2013 hasta la actualidad. Ha tenido un cargo similar concurrente entre 2013 y 2016 en Ecuador. Ha sido también delegado del Frente Polisario en el País Vasco, en Andalucía, Canarias y en España, perdón, entre 1990 y 2013. Y anteriormente fue delegado adjunto del mismo Frente en España también entre 1989 y 1990. Señor embajador, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Ante todo, gracias a los que nos habéis esforzado para hacer este homenaje a una revista tan necesaria como Humanidad del Sur. Gracias también por la invitación que me habéis expedido a través del profesor Hernán Lucena, un amigo, un compañero, un hermano que queremos los saharauis muchísimo, un hombre que ha trabajado durante muchos años a favor del pueblo saharaui desde aquellos finales de los años 70 cuando nadie daba un duro por nosotros y cuando las potencias internacionales querían ahogar la voz del pueblo saharaui en el desierto. Muchos hombres como el profesor Lucena se levantan para apoyar la lucha legítima de un pueblo cuyo único pecado fue levantar la voz para liberar su país. Es un gran placer estar ahora mismo con ustedes. De verdad, yo tuve el honor de haber conocido directamente al Grupo de Humanidad del Sur en la Universidad de los Andes. Tuve la suerte de visitarles en alguna ocasión, creo que en dos ocasiones. De conocer también de cerca la ciudad y el estado de Mérida, pero muy de cerca la Universidad de Mérida, la Honorable Universidad de Mérida y la actividad que desarrollan allí un grupo de hombres y mujeres para intentar, con todas las dificultades que han conocido a lo largo de los últimos años, intentar hacer que la voz de los que no tenemos voz en este mundo se pueda escuchar en distintos lugares del mundo a través de Humanidad del Sur, que es, yo digo, sin lugar a equivocarme, es una revista no solamente necesaria, sino que es de las indispensables. A través de ella, los pueblos que luchamos por la justicia en este mundo, podemos tener participación y podemos llevar al conocimiento público los problemas más acuciantes que enfrentan nuestros pueblos en lugares tan lejanos y tan poco conocidos como el desierto del Sahara. Desde allí, en nombre de mi pueblo, del pueblo luchador y combatiente, el pueblo saharaui, que desde el año 1970 se levantó para luchar por su libertad y su independencia, desde ese pueblo, desde ese pueblo saharaui, expreso nuestra gratitud profunda al equipo de Humanidad del Sur, al profesor Lucena y a todos los que de una forma u otra, desde distintas partes del mundo, colaboran para que Humanidad del Sur pueda seguir existiendo, a pesar de las dificultades, a pesar de las duras condiciones que conoció en los últimos años. Gracias a todos, gracias a esa labor, Humanidad del Sur sigue existiendo y los pueblos que luchamos por la justicia, los pueblos que no tenemos otra forma de llevar nuestra voz al mundo, seguimos teniendo un medio a través del cual podemos también expresar nuestra lucha, nuestros anhelos y nuestras dificultades. El pueblo saharaui ha sido, es actualmente, un pueblo víctima de una invasión extranjera, una invasión militar en pleno siglo XXI, un régimen dictatorial, un régimen que está acabando con todas las libertades del pueblo saharaui. En estos momentos hay personas detenidas, personas torturadas, personas que están siendo secuestradas en su propio domicilio. Puedo mencionar, por ejemplo, a las defensoras de derechos humanos, Soltana Jaya, su hermana, su madre, que están conociendo una embestida realmente descomunal por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes, que han llegado no solamente a privarles de libertad de poder salir de su propia casa o recibir visitantes en su propio domicilio, sino que están siendo violadas continuamente como mujeres en su propio domicilio, a través de los esbirros de la narcomonarquía marroquí. Nosotros levantamos la voz en distintas partes del mundo para defender la libertad de nuestro pueblo y hemos encontrado en Humanidad del Sur un medio realmente necesario para que podamos continuar nuestra lucha contra la ocupación militar, contra la agresión, contra la injusticia. Y por eso estoy aquí expresando esa gratitud inmensa de los pueblos oprimidos del mundo para medios como Humanidad del Sur. Yo creo que todos ustedes que están ahora mismo participando en este homenaje, no solamente están honrando al grupo, al equipo y a la revista Humanidad del Sur, sino que eso es, os estáis honrando a vosotros mismos, a todos nosotros que participamos en este acto, porque como dijera el apóstol José Martí cubano, honrar, honra, y verdaderamente os estáis honrando con este gran homenaje, con este importante homenaje a la revista necesaria, necesaria, la revista Humanidad del Sur. Quiero una vez más decirles que los saharauis hemos sido víctimas de esa invasión, pero también del contubernio entre la potencia colonizadora España, que nos abandonó, nos dio la espalda como gobierno, no como pueblo. El pueblo español siempre ha estado al lado del pueblo saharaui, en las duras y en las maduras, y permanece luchando con todas sus fuerzas para que el pueblo saharaui recupere su libertad y pueda regresar después de casi 50 años de exilio a su tierra y poder vivir en libertad como el resto de los pueblos del mundo. Por eso quiero también dirigir una gratitud al pueblo español y siempre separarlo de los gobiernos, desde el último gobierno de la dictadura franquista hasta la actualidad bien avanzada de la democracia española. Nosotros los saharauis seguimos esperando que algún gobierno español levante la voz y sobre todo levante la dignidad de España y del gobierno español para defender la legalidad internacional, para defender los derechos del pueblo saharaui que abandonaron un día hace ahora 46 años. Quiero terminar mis palabras porque no puedo tardar mucho más. Tengo una actividad ahora mismo en otro lugar de la ciudad de Caracas y tengo que desplezarme hacia allá. Quiero terminar mis palabras agradeciendo personalmente al profesor Lucena y a todos ustedes por esta gran actividad, por esta gran labor que están desarrollando para que todos podamos aprovecharnos de los medios que ponen a nuestro alcance y terminar mis palabras con el grito de ¡Viva la libertad! Gracias a todos y gracias a todas los que estáis participando en este homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias señor embajador, muy amable por compartir sus palabras con nosotros en este homenaje. Convocamos ahora a Diógenes Díaz, antropólogo, docente universitario, candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Carabobo, vocero internacional del movimiento afro-venezolano, miembro de la articulación regional de afrodescendientes de las Américas y el Caribe, encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Guinea Ecuatorial entre 2008 y 2009, coordinador del grupo de trabajo de CLACSO, Crisis Civilizatoria, Reconfiguraciones del Racismo y Movimientos Sociales Afro-Latinoamericanos. Diógenes, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes. Comparto este intercambio de afecto y a la vez reflexión en homenaje a Humanidad del Sur. Es inevitable felicitar o reconocer el esfuerzo de Hernán Lucena. Hernán Lucena, de admiración, amigo, admirado, pero sobre todo hay una cercanía en su tránsito como docente de la Universidad de Carabobo y como parte de un círculo que compartió para los años finales de los 80 y 90, en lo que fueron aquellos primeros pasos de la Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos, capítulo Venezuela. Yo hablaría, más que como docente de la Universidad de Carabobo, como antropólogo, hablaría más bien como alguien que conoció muy de cerca un proceso histórico que es fundamental de conocer y el porqué de la aparición de esta revista Humanidad del Sur y el Centro de Estudios Africano y Asiáticos y diáspora latinoamericana de la Universidad de Los Ángeles. El primer encuentro que yo estuve con el tema, recuerdo que se hizo un congreso internacional de ALADA en los años 80, en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, en mi universidad, y ALADA, Venezuela, la dirigía el maestro Archereida, un estudioso de la economía petrolera, muy prominente. En aquel caso, yo recuerdo que en aquel congreso, la orientación y el perfil era exclusivamente sobre el tema de estudiar África y Asia. Y en aquel, aquella cercanía y la presencia mía tenía que ver con alguien, un estudiante muy joven, que comenzaba a interesar sobre el tema de la presencia africana en Venezuela. Pero había gente muy cercana, Eric Núñez, Belín Bravo, con vínculos familiares hacia mi persona, Hernán Lucena, Eduardo Rivero, Abraham Toro y otras personas que después supe que tuvieron la primera experiencia de estudios en maestría sobre Asia y África en la Universidad de Santa María y que tuvieron de cerca al gran maestro Miguel Acosta Saini. Y yo creo que esa figura de Miguel Acosta Saini influyó mucho en ese grupo y en particular en lo que son los sueños y después la posterior realización que impulsó Hernán Lucena. Miguel Acosta Saini, todos saben aquí, en resumen, un antropólogo egresado de la primera promoción de antropología de México, aprovechando su exilio, es el primer egresado, el primero de esa promoción venezolano, ya para los años 40 llega a Venezuela. Y por supuesto, él marcó una generación y para los 90 marcó esa generación y entre esa generación de estudiosos del tema, sobre todo aquel contexto de la Pargei, Sudáfrica, en una jornada mundial de solidaridad con ese pueblo, pero sobre todo esa orientación del maestro Acosta Saini y sobre todo el maestro Federico Brito Figueroa, historiador que trabajaba el tema de la esclavitud y sus consecuencias en la sociedad venezolana. Pero ¿qué conseguimos nosotros en los años 80 y 90 cuando está esa lada, cuando nos acercamos a esa lada? Con todo el respeto, rigurosamente dedicada a la investigación sobre África. Y esa era la razón de ser a la lada. Y miembros del movimiento social afrovenezolano, intelectuales activos, todavía universitarios, le propusimos a Hernán Lucena para esos 90 en los congresos que se realizaron en Maracaibo, en esa revitalización de la lada capítulo nacional y después en Mérida, la inclusión, la incorporación del tema afrovenezolano. Y esa herencia, precisamente, es una de las características que quiero subrayar de la revista Humanidad del Sur. Aquí tengo el primer número, dedicado al tema afrovenezolano, Nuestra América Negra, nada más y nada menos, con una portada de un dibujo, de una pintura de Wilfredo Lange, gran cubano, artista, que expresa con su arte todo lo que significa ese patrimonio cultural. Y esa característica particular de la lada después se expresa en las líneas de investigación del centro de estudio y, por supuesto, después se concreta en la revista. Ahora bien, ¿cuál es la virtud fundamental de la revista Humanidad del Sur? En un país donde no existía, o precariamente, una política exterior hacia África, hacia Asia, estaban comenzando unos cambios en la Cancillería venezolana. Había una ausencia en el mundo académico, escúchese bien. Uno, estamos homenajeando a Humanidad del Sur, pero aquí hay un protagonista que se llama el centro de estudio que precisamente vino a llenar un vacío que todavía no se ha completado de la ausencia de un instituto de investigaciones o de un centro o de espacios de investigaciones sobre el tema africano, asiático y afroamericano o afrodescendiente, como lo queramos llamar. Posteriormente se creó recientemente un centro de saberes africanos de corto tiempo en comparación a él. Pero en esta revista, precisamente, generó un debate importante de algo que no existía. Que apenas experiencia como centro P, apenas experiencia como seminario, como decía, entre los noventa, dos mil, y vino esta revista con una fuerza, con una pasión, a combinar las publicaciones, las investigaciones, y convertirse en un referente en América Latina y el mundo, en el Caribe. Yo creo que aquí están participando e incluido la mayoría de la gente que de una u otra manera ha arrancado investigaciones sobre temas que se desconocían, con toda humildad lo digo, en Venezuela. Ni siquiera el Instituto de Investigaciones Pedro Hualde, la Cancillería Venezolana, en todos sus tiempos, pudo dedicarse al campo de estudiar lo Asia, África y lo afrovenezolano. Ni siquiera la Universidad Central de Venezuela, como universidad principal, te podría tener una publicación de esta característica. O sea, estos quince años son gloriosos. Estos quince años, donde podemos resumirlo, en que se han dedicado ocho números al tema africano, tres números al tema afrodescendiente africano, nuestra América negra, afrovenezolalidad, y está por salir en el mes de julio y diciembre, el último número, el treinta y uno, dedicado a afrodescendientes en movimiento, tiempos de decenio. Las puertas están abiertas y eso quiero de verdad subrayarlo como una característica muy importante que creo que quizás por desconocimiento ignore que han pasado en otros centros de investigación. Ya no era la África lejana, distante, no era la África romántica, no era la África aquella que documentada, sino era la África más cercana a una realidad nuestra, expresada en ese patrimonio cultural, en esa historia, y en esas investigaciones, y en ese contacto con quienes producíamos conocimiento sobre eso. Y quiero que le confiese algo, fue para mí muy importante conocer a este centro, a Hernán, a esta generación del maestro Acosta Sáñez, porque después cuando tuvimos la corta experiencia de dos años como jefe de una misión diplomática de Venezuela en Guinea Ecuatorial, en África Central, con concurrencia en Camerún, en Gabón y República Centroafricana, entendimos qué importantes son estas herramientas de estudio. No dejábamos, no dudábamos de ir a consultar alguna referencia, algún concepto, alguna orientación. Y entendimos que era tan importante seguir produciendo, seguir generando conocimiento como lo hace la revista Humanidad del Sur. Soy corto en respeto al tiempo, pero no quiero dejar de felicitar, no solamente a Hernán Lucena, sino todo ese equipo nuevo, que quizás por no tener cercanía con ellos, no he memorizado su nombre. Quiero quizás felicitar a quien hacía el mantenimiento al centro, a la oficina, a la secretaria, a los que distribuían quizás en físico, porque esto que está aquí es una joya. Esta aquí es la versión de Venezuela y África haciendo diálogo con una carátula de Policarpo Contreras, uno de los artistas carabodeños más importantes. Pero esto, tener en físico, atrapar esto, es un trofeo, un trofeo muy importante que debemos guardar y multiplicar y decirle a las nuevas generaciones académicas, decirle a las nuevas generaciones de estudiantes que en Venezuela sí hay un centro, un espacio y una publicación dedicada profundamente a la investigación sobre el tema de Asia, África, diáspora afro-latinoamericana, diásporas, migraciones, temas políticos, literatura, porque además eso es destacable. La gran diversidad matices que tenía en el perfil de esta revista. Bueno, finalmente, sin quitarle mucho tiempo, honro a esta gran labor, a este producto, a esta revista, y deseo lo mayor de los éxitos, el mayor de los éxitos próximos y futuros y continuidad de este gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diógenes, por su presencia y sus palabras. Vamos ahora a Rafael Gustavo Miranda Delgado, director, cofundador del Grupo de Investigaciones sobre Estudios de Desarrollo y Democracia, profesor de la Universidad de los Andes, Venezuela, con un postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Ricardo Palma de Perú, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, economista de la Universidad de los Andes, Venezuela, y autor de diversos artículos publicados en distintas otras publicaciones de referencia académica, como la revista que hoy homenajeamos. Adelante, Rafael, bienvenido, el piso es suyo. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos los organizadores de este evento por la deferencia de invitarme a tan importante y sentido homenaje. Bueno, hoy a los 15 años de Humania del Sur y 30 números, tenemos muchas cosas que celebrar. En una primera instancia, pudiésemos destacar la estética que tiene esta revista, el cuidado tan importante de todos sus trabajos, de las portadas, que desde ya siempre ha sido un importante aporte. Adicionalmente, lo preciso y lo pertinente en la escogencia de los temas, de los dossier, que siempre nos llevan la mirada a los temas más significativos, más importantes del acontecer de esta Humania del Sur. Pero, especialmente, quiero resaltar el ambicioso objetivo que se plantea Humania del Sur, que es visibilizar y sociabilizar el conocimiento sobre y desde Humania del Sur, de toda esta Humania del Sur, los estudios latinoamericanos, africanos y asiáticos. Y no solamente conforme con esta pluriversidad de espacios geográficos que aborda Humania del Sur, también lo hace desde una forma temática. Vemos que Humania del Sur abarca temas desde arte, literatura, hasta las ciencias sociales. Muy pertinente en la actualidad, desde la literatura africana, que en los últimos años ha venido teniendo tanto reconocimiento, el cine asiático, especialmente iraní. Y así, desde todas las dimensiones de expresiones culturales, como desde las ciencias sociales, sociología, antropología. Solamente es diversa en las temáticas, y sino también en la geografía. Pero es, al menos, en tres disciplinas en las cuales yo me quisiera detener para resaltar el trabajo, porque son las que yo especialmente he venido siguiendo, que son la economía, especialmente el desarrollo, la ciencia política, especialmente la democracia, y finalmente las relaciones internacionales, especialmente el tema de la autonomía y de los estudios globales. Humania del Sur ha sido un punto de encuentro y ha visibilizado elementos fundamentales de la dinámica contemporánea de nuestros pueblos. Por ejemplo, en materia económica, vemos que cada vez más el Sur global tiene más que decir sobre materia económica y en materia de desarrollo. Vemos que los países de esta Humania del Sur, del denominado Sur global, han hecho cada vez mayores aportes a la economía mundial, tanto en comercio internacional y en crecimiento económico. Pero no solamente debemos destacar esto, sino que adicionalmente, de esta generación de mayor crecimiento, comercio en la economía mundial, la Humania del Sur lo ha hecho de una forma muy específica y muy particular. Tenemos dos grandes economías que han venido impulsando el crecimiento económico de esta Humania del Sur, como son China e India. Pero también tenemos otras economías intermedias, como Sudáfrica, Brasil. Y adicionalmente, debemos resaltar que más de 50 países de esta Humania del Sur, África, Asia y América Latina, han venido creciendo económicamente a una tasa de al menos el 5% durante tres décadas, durante los 80, 90 y el 2000. Esto viene a reconfigurar todo lo que es la economía mundial y las reflexiones sobre la economía mundial. Porque no solamente basta el éxito económico de estos países, sino que adicionalmente, cada uno lo ha hecho de una forma específica, es decir, con políticas económicas heterodoxas que han sido concebidas y aplicadas de esta Humania del Sur. Ya no solamente son copias o recetas de otros países, sino que nuestros propios países están buscando sus propios modelos de crecimiento y desarrollo económico. Adicionalmente, no solamente es en la práctica, en la política económica, sino también en sus derivados y en su concepción. Por ejemplo, el economista indio Maita Sen, premio Nobel de Economía, hablaba del desarrollo como la expansión de las libertades. Es decir, el desarrollo ya no más como un decálogo de objetivos a cumplir, sino que el desarrollo es un proceso deliberativo donde hay una empoderación de las sociedades para alcanzar los objetivos que ellos se planteen. Y esto, por supuesto, es un espacio privilegiado de reflexión donde en Humania del Sur han recogido muchos de estos elementos, tanto prácticos como en el pensamiento. El otro elemento que quería resaltar es en el tema de la democracia. La democracia se puede plantear como un valor universal o pluriversal, en el sentido de que la historiografía tradicional de la democracia lo ha visto como un relato europeo. Sin embargo, desde el sur han habido algunas críticas, algunos señalamientos, algunas puntualizaciones que indican que los pueblos de la Humania del Sur también han sido protagonistas, tanto en la práctica como en el pensamiento de estos valores. Por ejemplo, John Kane, en su obra Vida y Muerte, señalaba que la democracia, la esencia de la democracia, los procesos deliberativos, el empoderamiento de las sociedades, tenía una larga data, incluso antes de la Grecia antigua, en los denominados, los que actualmente son los territorios de los países árabes, como Siria, por ejemplo, Líbano, tenían bastante experiencia en procesos deliberativos y de empoderamiento para la toma de decisión. Adicionalmente, como advierten autores como Enrique Duce, la Argentina y Amaita Sen, también de la India, la Grecia antigua tenía unos vínculos mucho más estrechos con países o territorios donde actualmente conocemos como Egipto o Medio Oriente, Asia Occidental, con lo que actualmente se denomina Europa Occidental, es decir, Alemania y Francia. Entonces, estos elementos también de política, de reflexiones, de valores como la democracia, se recogen en Numanía del Sur y han logrado visibilizar y sociabilizar todos estos procesos que no solamente cuestionan un relato tradicional de nuestras disciplinas, de nuestras ciencias, sino también de todos los marcos categoriales que se aplican a las distintas realidades. Finalmente, en las relaciones internacionales, aquí también me gustaría citar a un científico indio como Nithabacharya, primer presidente de la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales, que indicaba que había un quiebre fundamental en los estudios de las relaciones internacionales, o como él lo llama, relaciones internacionales globales, o, bueno, como yo prefiero llamarlo, estudios globales a secas, que había una división muy marcada entre estudios regionales y teoría de las relaciones internacionales. Y él le advertía que esto no era saludable, que los estudios regionales eran un elemento fundamental porque encontrábamos importante evidencia empírica de las relaciones internacionales. Y adicionalmente, era un fenómeno, al menos desde hace mucho tiempo y más aún en la contemporaneidad, que tiene que ser objetivo de estudio obligado de la teoría de las relaciones internacionales, como es la regionalización. Entonces, en estos estudios globales, la humanidad del sur también ha hecho un aporte muy significativo porque entender las regiones en su totalidad como varios números especiales y dossier que nos han entregado, tanto de América Latina, de Asia y de África, sus dinamismos internos y, adicionalmente, los contactos, los diálogos entre todas estas subregiones, es un elemento fundamental para los estudios, tanto de cada región como también de la dinámica global internacional y de las relaciones internacionales. Por todos estos elementos, en todas estas disciplinas que han generado gran aporte, no solamente a los que estudiamos, Asia, África y América Latina, sino a todas las personas que quieran entender la dinámica global contemporánea, que quieran entender los procesos de desarrollo, la democracia, humanidad del sur se ha convertido en un referente obligatorio para todos nosotros, un punto de encuentro privilegiado para poder debatir, conversar sobre todos estos elementos. Por todas estas razones, quiero agradecer especialmente al profesor Hernán Lucena, el editor de la revista, al profesor Norbert Molina, coeditor, y a todas las personas que de una u otra forma han hecho parte y han aportado a la consolidación de esta nuestra casa, la revista Humania del Sur. A todas y a todos, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Antes de avanzar a Norbert Molina Medina, quiero agradecer de manera particular la avanzada de Alaga Argentina, con Cecilia Onaja, con Gustavo Santillán, con Ezequiel Ramoneda. Vemos también en el chat, estos mensajes están dotados de un afecto particular por los colegas en esta felicitación, a la cual sumo la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad de Palermo, y la Universidad Nacional del Chaco Austral desde Argentina, que nos unimos a este festejo. Vamos ahora a Norbert Molina Medina, historiador, Magíster en Historia de Venezuela, y candidato a doctor en Estudios Políticos por la Universidad de los Andes. Investigador del Centro de Estudios, doctor José Manuel Briseño Moncillo. Secretario General de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, la muy conocida AVECH. Editor Asociado de Humania del Sur, revista de estudios latinoamericanos, africanos y asiáticos, Atscrista Alsea, y coordinador de la sección venezolana de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Bienvenido Norbert, el piso es tuyo. Bien, buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesora Lía. Quiero agradecer a todos los amigos, colegas, que están acompañando, y en esta importante actividad, que celebra, que conmemora el esfuerzo del profesor Lucena, del equipo del Centro de Estudios de África y Asia, y de otras personas, de otros actores anónimos dentro de la Universidad de los Andes, que en primer lugar, se puede nombrar, de esta intervención, sobre, o que han participado de manera activa, con nuestra revista. Efectivamente, suscribo las palabras que quienes me antecedieron, quisiera incorporar a la extraordinaria presentación que ha hecho Rafael Gustavo, el tema de la filosofía, la filosofía comparada, que es un aspecto muy importante, un aporte muy importante, en el mundo de figuras muy destacadas, como por ejemplo, el profesor Líos Capriles, ha tratado de, de alguna manera, a distintas corrientes con presión. Yo quisiera referirme un poco al tema de los aportes, en el caso asiático, ¿verdad? De los 30 números que estamos celebrando, Humania del Sur ha publicado un tercio, es decir, 10 números dedicados a Asia. Eso no significa que nosotros, los 20 números, no hayan aportes en la sección que le dio a copia, en la entrevista, en los documentos, referidos a Asia, pero, de manera puntual, se han publicado 10 números, de los cuales, dos han sido dedicados a China, dos a India, dos a Japón, uno a Corea, uno a Asia Central, un número muy importante, dedicado a los 30 años, en la conferencia de Bandung, y un número que para mí es muy importante, el número 15 que se dedicó al Ciberrevisión y Puebla. Hacen cerca de 70 trabajos solo en el sistema central, y que, de alguna manera, junto a los documentos, junto a las entrevistas, nos permite generar un aporte, digamos, bastante sustancial, y también quisiera destacar, que nada de esto, como hubiera sido posible, sin el diálogo que se ha llevado a Asia, tipo acreditado en Venezuela, quienes han sido muy fuentes de comunicación, muy importantes con académicos, de sus respectivos. Quisiera también destacar, en este sentido, los aportes de nuestros colegas latinoamericanos, y de otras latitudes, quienes han recibido nuestras invitaciones, con mucha aceptación, y ello ha sido fundamental, para que nuestra revista, tenga, digamos, la continuidad que hemos mantenido, en estos últimos 15 años. Y digo, en estos últimos 15 años, porque la bienhacer, era una estudiante de historia, para entonces, que exista, y ya miembro del centro de estudios, cuando surgió esta importante iniciativa, y el crecimiento del centro de las latinoamericanas. Quisiera dar algunos datos, muy importantes, que tienen que ver con nuestra publicación. En primera instancia, los aportes que han hecho, que han hecho desde América Latina. Por supuesto, destacar a nuestros colegas argentinos, con más de 25 aportes. Brasil, con 4, Colombia, con 7, Chile, 3 aportes, Costa Rica, 3, Cuba, 2, Ecuador, 1, Uruguay, 4, y México, 17. En el caso de Europa, España, con 21 contribuciones, Francia, con 4, Reino Unido, con 2, Alemania, 2, Italia, 5, Portugal, 2. Desde Asia, en el caso de China, 6 contribuciones, India, 6, Japón, 8 contribuciones. Desde Líbano, tenemos 2 contribuciones también, algunas menos, desde el vidente africano, Cabo Verde, una, Costa del Martín, 7 contribuciones, Kenia, una, República, Arabia, Sahara, una, teníamos antes de trato la, 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 la participación del embajador, Mali, una, y Sudáfrica, 3. Esto nos lleva a, a un, a un balance preliminar, de 64 colegas latinoamericanos, que han trabajado con nosotros, solo en el tema central, de los 30 números, 2 de Estados Unidos, 34 contribuciones provenientes de Europa, un poco más de 20 contribuciones provenientes de Asia, y 14 contribuciones provenientes de, eh, del continente africano. Esto nos da una cifra de cerca de 150 trabajos, eh, solo en el tema central, de lo que nosotros denominamos en la primera vista, la sección de base. Eh, otro aspecto que quería resaltar, bueno, nuestra revista se imprimió hasta el número 16, eh, y desde el número 16, hasta el número 30, ya solo salimos en formato, en formato de edificio, un 56% de la revista, se imprimió, luego, con las dificultades, que todo el mundo conoce, la imposibilidad de imprimir, nos obligó a mantenernos en la red, y bueno, este, los últimos 14 números, han sido, han sido de manera, de manera digital. También, en el plano nacional, eh, vale destacar, que son más de 100 contribuciones, que autores venezolanos, han ofrecido para nuestra revista, de los cuales, dos tercios, son fundamentalmente, de la ciudad de Medio, es decir, de la Universidad de Los Andes, quienes se han aceptado, y quienes han trabajado, eh, y han aceptado, la invitación que hemos hecho participar, en los distintos números. También, eh, reconocer el trabajo, el trabajo de, eh, editores invitados, quienes han participado con nosotros, el caso del profesor Isabel López, cuando le correspondió, el número dedicado a la nueva canción latinoamericana, el caso del profesor Claudio Guiseño, eh, con el, con el número dedicado a Malvinas, la cuestión latinoamericana, eh, y otros profesores que, también, eh, han cumplido como, como, como coordinadores o como editores invitados de nuestra publicación. Por supuesto, la revista tiene detrás de sí a un equipo de trabajo que se esfuerza cada día por, no solamente garantizar aportes de calidad, y brindar la posibilidad de que académicos puedan participar en ella, sino también nos esforzamos por un trabajo estético de primera, por, por tratar de corregir, a, al máximo los textos que nos llegan, y en ese sentido, nosotros queremos agradecer también a, a José Antequera, al profesor José Antequera, de la Escuela de Letras, de la Universidad de Los Andes, quien durante estos 15 años me ha acompañado a mí, al profesor Lucena, y a otros colegas, en la revisión de los textos, en la revista, por supuesto, al profesor José Gregorio Vázquez, que es el editor de, y el encargado, de todas nuestras publicaciones en el Centro de Estudios de África y Asia, en donde se hace un esfuerzo, digamos, muy contenido, para que nuestras publicaciones también tengan una presencia hermosa, y digna de nosotros los venezolanos, y todos ustedes quienes participan en ella, en el plano del repositorio institucional de la Universidad de Los Andes, por supuesto, al ingeniero Edi Paredes y a Oriana Albarrán, que ya no está con nosotros en la universidad, pero que han sido clave en la asesoría, para que nuestra revista se mantenga en red, a la licencia, a la doctora Mariela Ramírez, del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico y de las Artes, de la Universidad de Los Andes, y a todos quienes, desde el Centro de Estudios de África y Asia, han participado, y han hecho que nuestra revista sea hoy un referente de los estudios afroasiáticos y latinoamericanos, en nuestra región, y a nivel internacional en general. Quiero agradecer entonces, a profesor Rafael Gustavo, quien aceptó participar en este pequeño homenaje al Instituto Lucena, y a todos los que trabajan en Humanidad del Sur, al señor embajador, de la República Árabe, de Saharaui Democrática, y al profesor de Biogenesía, aunque no lo conozco personalmente, siempre está muy atento, y participa casi en todas las actividades que se nos ocurren, para mantenernos activos desde nuestra comunidad académica. A todos, muchas gracias por su asistencia, y seguimos con Humanidad del Sur. Muchas gracias Norbert, vamos ahora a volver a nuestro secretario general, no sin antes que yo lo presente, el doctor Jerónimo Delgado, es doctor en Relaciones Internacionales y Geografía, de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, es maestro en Asuntos Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos, producto de un programa conjunto entre la Academia Diplomática de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, y la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, y es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido consultor en temas de política y relaciones internacionales africanas, del Consejo de la República de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y también la Unión Africana. Además ha sido profesor de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Ha sido y es autor y editor de capítulos de libro, artículos en revistas internacionales arbitradas, así como miembros de diversos comités editoriales de revistas especializadas en temas relacionados con estudios africanos, política exterior y cooperación sur-sur. Es director del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS, de la Universidad Externado de Colombia. Fue en su momento coordinador nacional, presidente del capítulo Colombia de ALADA, y es en este momento secretario general de nuestra red y miembro fundador de la red latinoamericana de estudios africanos. Bienvenido nuevamente, Jerónimo. El piso es tuyo. Muchas gracias, Lía. Yo empecé la sesión de hoy diciendo un par de cosas desde el corazón, y es que eso es lo lindo. Cuando uno trabaja con amigos y con colegas, empieza a generar lazos de afecto. Y para mí desde, y estoy seguro que para Lía también, como anterior secretaria general, para nosotros ha sido el mayor de los placeres ver cómo ALADA Venezuela está reviviendo y está volviendo a funcionar y está volviendo a tener el lugar que merece tener dentro de la asociación. Y para ese renacimiento de ALADA Venezuela, yo creo que el equipo de la Universidad de los Andes, del Centro de Estudios de Asia, África y Diáspora Latinoamericanas en la Universidad de los Andes, el maestro Hernán Norbert, pero además todo el grupo, Noelia, Oscar que está en Argentina, Nelson, es decir, este grupo ha tenido un papel fundamental en esa reactivación de ALADA Venezuela y queremos decirles que, pues varias cosas. Primero que lo que ustedes están haciendo con Humanidad del Sur, creo yo que es, Humanía, perdón, siempre le he dicho Humanía, con Humanidad del Sur es admirable, y es admirable por dos razones, creo yo. Primero porque ustedes tuvieron la visión de hablar de unos temas de los que nadie estaba hablando hace 15 años y tuvieron la visión de ver la importancia de Asia y África en un momento en América Latina donde Asia y África todavía no eran lo que son hoy y en consecuencia su trabajo precede, digamos, la importancia global que todo el mundo les reconoce. No quiere decir que antes no fueran importantes, pero que todo el mundo les reconoce hoy en día. Y segundo porque, pues yo que soy editor de una revista sé lo difícil que es, pero además de eso, Norbert hablaba de dificultades, no hablemos de dificultades porque todos tenemos dificultades en mayor o menor medida, pero sabemos las dificultades que ustedes han tenido en el proceso de edición de la revista, pero además en el proceso de investigación, pero además incluso en el funcionamiento mismo. Y yo creo que eso hace que el esfuerzo que ustedes le ponen, el cariño que le ponen, la dedicación, el empeño, valga 10 veces más. Y creo que eso merece este y todos los reconocimientos posibles. Eso por un lado. Y por el otro, a mí me gusta, yo he disfrutado mucho hoy, porque es que estoy viendo que ese reconocimiento no solamente viene de los que yo me considero cercano a la Universidad de Los Andes y a ustedes. Yo no sé el resto, pero yo me considero casi que de la casa. Y reconocer a los de la casa creo que es fácil, pero estoy viendo reconocimientos de personas que vienen de otros caminos de la vida y que también ven los aportes que ustedes hacen y el compromiso que ustedes tienen con la difusión de estudios de AC de África a través de Humanidad del Sur, desde Argentina, desde México, desde Cuba, desde muchos lugares, el embajador saharaui. Y eso hace que hoy estemos acá un grupo en últimas de amigos. Y yo me siento en la casa tomando café con amigos, aquí tengo el café, pero soy colombiano, siempre tengo café, entonces eso, eso. Me siento con amigos desde el embajador y los saharauis saben que yo llevo la causa muy en el corazón. Hasta todos ustedes, y creo que eso es fundamental, que la comunidad académica latinoamericana se reúna y les diga lo importante que es el trabajo que ustedes hacen. Y queremos desde Alada, y yo desde Colombia, y Lía desde Argentina, y todos los que estamos acá, siempre tenderles la mano y acompañarlos y estar con ustedes en el proceso y en lo que podemos ayudar siempre a estar ahí para ustedes, ¿vale? Porque esto, cada vez nos convencemos más, y lo hemos hablado mucho con Lía, que muchos, esto de dedicarse a Asia y a África es una cuestión de amor y de cariño profundo por los temas. Mucho más que de dinero o de otro montón de cosas. Y muchas veces terminamos trabajando es justamente por eso y lo que nos mueve es justamente ese amor. Y yo se los veo a ustedes y yo lo veo en mucho de las personas que estamos hoy acá y que trabajamos desde diferentes lugares por divulgar Asia y África en América Latina. Entonces, con café no importa, salud por la humanidad del sur y que vengan muchísimos más. Muchísimas gracias, Jerónimo. Tenemos un video de saludos de algunos colegas, no todos pudieron estar, entonces ahora Jerónimo nos ayuda para ver ese video, por favor. Sí, dame un segundo porque me toca compartir pantalla, pero además me toca compartir sonido. Y no veo dónde tengo, permítame un segundo porque no veo dónde tengo el video. Se me está complicando la vida. Acá está el video, perfecto. ¿Por qué no veo el video? Compartir sonido, pantalla. ¿Ahí lo ven? Seguramente va a cargar en un ratito. Muchísimas felicidades. Sí, sí. Vale. Al equipo editorial que hace posible la publicación de la revista Humania del Sur de la Universidad de los Andes. Muy especialmente a su editor en jefe, el profesor Hernán Lucena y a su formidable equipo de editores asociados. Para todos ustedes, un abrazo y el deseo de que los éxitos continúen en el tiempo. Por varias veces, 15 años más. Éxito siempre. Felicidades reiteradas. Hola, mi nombre es Renato Valderrama. Soy el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinador del Capítulo Nacional de Alada, México. Quiero felicitar, quiero unirme al grupo de mis colegas que están visitando al doctor Hernán Lucerna que junto con un equipo de hombres y mujeres tenaces, brillantes, ha encabezado un gran esfuerzo durante 15 años para que la revista Humania del Sur siga vigente. En esos 15 años, seguramente muchas cosas han pasado, muchos retos han tenido que enfrentar, pero lo importante no es empezar, sino continuar. Así que espero que estos sean los primeros 15 años de muchos más y desde México con un sentido y muy profundo cariño les mandamos un fuerte abrazo hasta la Universidad de los Andes. Muchos, muchos años más. Saludos colegas de Alada y de la Universidad de los Andes de parte de Alada Uruguay. Queremos mandarles un gran abrazo y felicitaciones por estos 15 años de publicación de la revista de la Universidad de los Andes y un saludo en particular también a su director Hernán Lucena Molero y a todo el equipo por el esfuerzo, por la contribución que no es menor por estos lados y sabemos lo que eso implica y más que nada la continuidad. Así que sumamente contentos de este homenaje por los 15 años de la revista que sin lugar a dudas esperamos que sean muchísimos más. Otra vez de Alada Uruguay un gran abrazo fraterno y nos vemos a la vuelta. Saludos. Muy buenas tardes. Soy el profesor Miguel Polo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. además miembro de la Alada Capítulo Peruano y docente de la Cátedra de Filosofías de la India y China. Quisiera saludar al doctor Hernán Lucena y al equipo editorial por la publicación y el aniversario de la revista Omania del Sur de la Universidad de los Andes de Venezuela por su esfuerzo en seguir publicando artículos de calidad y además por seguir acercando a Latinoamérica a Asia y a África. Mis saludos cordiales colegas. Soy Cecilia Onaja y en nombre de la Universidad Nacional de La Plata tanto de la Cátedra de Historia de Asia y África de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la cual soy titular como del Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales departamento que coordino le hago llegar mis sinceras felicitaciones al doctor Hernán Lucena Molero y a todo su equipo por los 15 años de la revista Humanía del Sur y toda su labor de promoción de los estudios de Asia y África en la Universidad de los Andes Mérida Venezuela y por muchos años más. En la Argentina saludamos y celebramos un nuevo aniversario de la revista Humanía del Sur a su director Hernán Lucena y a todos los colegas de la Universidad de los Andes que colaboran para la realización de la misma. Nos solidarizamos y alentamos para que sigan haciéndolo. Conocemos de la calidad y el esfuerzo de la misma. Felicitaciones por muchos más aniversarios que sigan los éxitos y nuestro mayor respeto. Bueno, primero que todo darle una gran felicitación a ese gran equipo de Humanía del Sur que está arribando a sus 15 años de salida a la luz pero además a su 30 número en el cual de manera semestral aborda importantes temas en sus artículos esta importante revista que se ha devenido no solo en una gran prestigiosa revista de estudios afroasiáticos en América Latina sino que también se ha ido expandiendo por su experiencia por su gran importancia que indudablemente con sus novedosos artículos aporta y que es materia discutible imprescindible a consultar. Muchas felicidades a ese colectivo tanto de la dirección de la edición de todos los que hacen posible a la gran revista de Humanía del Sur para desde Cuba una gran felicitación del Centro de Investigaciones de Política Internacional y de la sección cubana de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África nuestros mejores deseos para la revista Humanía del Sur y todo su equipo editorial pero también le deseamos no solamente éxito sino también que siga avanzando que siga prosperando que siga creciendo y que sigamos contribuyendo cada vez más a que entre todos los autores tanto venezolanos como los de otros países como Cuba pues podamos seguir aportando a esa importante revista y que pueda seguir siendo referencia a nivel internacional como lo ha sido hasta hoy. Muchos éxitos a todos y feliz 15 aniversario. Estimados colegas de Humanía del Sur es un gusto saludarlos desde Costa Rica mi nombre es Esteban Sánchez Solano soy el coordinador de Alhada Costa Rica y quiero felicitarlos a nombre de todos los miembros de Alhada por el 15 aniversario de la revista sabemos lo que significa mantener una revista con dos números al año todo el proceso editorial de buscar autores y eso es un esfuerzo que pocos ven porque al final la gente lo que ve es el resultado digamos de la publicación pero no todo lo que conlleva la parte editorial así que desde Costa Rica los saludamos los felicitamos por lo que han hecho y bueno esperamos que en algún momento nos podamos encontrar para discutir lo que nos gusta en este contexto que es Asia y África un saludo desde el departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata Argentina queremos extender nuestras sinceras felicitaciones y reconocimiento en este aniversario a la revista Humana del Sur y a su equipo editorial encabezado por Hernán Lucena Molero su dedicación y esfuerzo han hecho de esta publicación una de las más reconocidas y prestigiosas en América Latina dedicada a los pueblos de Asia y África que en los años por venir nos sigan encontrando colaborando conjunto para continuar impulsando el desarrollo de las mencionadas áreas de estudio en nuestra región Bueno muchísimas gracias yo quisiera en este momento no estaba previsto pero Norbert si el maestro Hernán nos quisiera decir una palabra creo que lo lo agradeceríamos enormemente más allá de todo el equipo de la revista la revista en sí maravillosa producción de muchos años a la cual todos deseamos muchos más años hay un gran homenajeado de lujo acá que sin duda es él así que Hernán si quisieras por favor dedicarnos unas palabras sería un gran gusto para todos también escucharte muchas gracias a todos por las palabras manifestadas y en realidad es un acto cualitativamente hermoso quiero comenzar con agradecer la memoria del doctor Carlos de Whitehead que un 15 de septiembre de 1984 en la ciudad de Londres cuando era diplomático pensaba en tiempos de guerra fría y en la era de Riven Thatcher la necesidad de establecer una alternativa a esa denominación ampliamente usado por todos los presentes tercer mundo denominación concepto socioeconómico y el doctor Caldón de Whitehead nacido en Palestina venezolano consiguió el concepto de Uruguayo del Sur para ir más allá al sentido de humanidad humanidad que se ha manifestado en distintos niveles culturales dialógicos la economía las relaciones internacionales la filosofía la sociología la religión que en cada uno de los números hemos combinado estos parámetros interdisciplinarios de las ciencias sociales humanidad del sur como lo dijo uno de los amigos el coordinador de Alada Costa Rica son dos números al año y cuando la idea fue conseguida por un grupo de profesores investigadores del centro de estudio como los fundadores cofundadores el profesor Ismael Segar Armas que es diplomático actualmente en Alemania el profesor Elías Capriles la profesora María Gabriela Mata Carnevale el doctor Franz Lee de nacionalidad sudafricana el profesor Trino Borges los dos últimos ya no están con nosotros planteaban de una u otra manera la importancia de que un centro de estudio tuviera una revista especializada en misas áreas pero como el centro de estudios de África y Asia tiene un apellido de historia que la diáspora afroamericana la diáspora asiática le hemos dado a esta última cabida y nos tocará trabajar también la diáspora japonesa la diáspora china la diáspora coreana la diáspora caribeña de la India en nuestra América y el Caribe vamos concibiendo una relación de humanidad esa relación de humanidad va más allá del plano académico intelectual y hemos tocado puertas al tocar al enfatizar una revista con dimensiones de debate temática central y no es fácil en términos de colaboración no somos una revista que paga por contribuciones a sus aportes aquí hemos capitalizado inventado y vendido cualquier cosa en este sentido hemos conseguido ya 31 el número 31 está por salir está dedicado a los afrodescendientes en movimiento como pensamiento comunitario de toda la afroamérica afroamérica desde el área caribeña colombiana ecuatoriana brasileña y venezolana es importante tener en cuenta que cuando hablamos de tiempos de decenio las naciones unidas el pasado 31 de agosto de este año por mes primera conmemora el día internacional afroamericano afrodescendiente y esto es un elemento cualitativo muy muy importante porque ya hay generaciones no de maestros fundadores formados en méxico como el doctor miguel acosta sainz o federico grito figuero hay una nueva generación académica en venezuela en toda américa latina y quiero hacer mención también que en este número 31 tendremos también el pensamiento afrocubano de la realidad de cuba en ese sentido como la dinámica de los descendientes de africanos y de esclavos ahora tienen un pensamiento que lucha en contra del racismo de toda la subestimación histórica que han sido objeto va a ser un número interesante porque va a tocar una coordenada no solo del punto de vista académico sino de la dimensión social de esos pueblos afroamericanos que se sienten y se están haciendo sentir cada día cada año por la lucha de su pensamiento y de su acción presencia contribución y balance histórico cuando hablamos de balance en 15 años es necesario establecer una coordenada para el conocimiento de ustedes y sobre todo para las nuevas generaciones de alada en cada uno de sus seccionales obviamente la invitación está abierta para todos son dos números alado y eso dos números implica que anunciamos en la web de humanidad del sur cuál es la temática del próximo y quiero anunciar que para el dos mil veintidós el primer número corresponde al estudio de las relaciones y divergencia de Estados Unidos y China en el segundo número del dos mil veintidós es un tema muy poco abordado desde alada Colombia en Cúcuta se tuvimos una ponencia en esa área y también en este último congreso del mes de julio de este año y desde ya invitamos el tema es Vietnam en el siglo veintiuno es una temática indispensable para los estudios asiáticos contemporáneos y solamente me voy a limitar a los números latinoamericanos y caribeños de los aportes que se han recibido de las plumas de las plumas y pensamiento de maestros y académicos en general y es importante que estas cifras que voy estos porcentajes que voy a manejar los retroalimenten en la asociación y sobre todo afianzamos cualquier iniciativa en nuestra américa en ese sentido por ejemplo méxico ha aportado el 11 por ciento de los trabajos en 15 años uruguay el 4 por ciento ecuador el 1 por ciento cuba el 2 por ciento costa rica el 3 por ciento colombia el 7 por ciento chile el 3 por ciento brasil 4 por ciento argentina el 51 por ciento este balance porcentual es significativo es importante incrementarlo es importante y creo que a través de la estamos conociéndonos de nuevo este y a partir de este puente comunicacional dialógico humana del sur y cualquier otra publicación periódica de las distintas seccionales centros de estudios asociaciones podemos consolidar el análisis de áfrica hacia las diápolas afroasiáticas más sólidamente el mundo académico de áfrica del medio oriente apenas nos está conociendo y este esta pronunciación de apenas es que los puentes hacia áfrica y asia no solamente son muy recientes sino que la mirada apunta hacia las europas hacia canadá y eeuu que allí hay una gran diferencia con al lado ahí hay una gran diferencia con el pensamiento afroasiático y de las diápolas de nuestra américa y esa diferencia va a permitir crear garantizar nuevas generaciones de relevos en esta área de estudio y en la medida que los programas de posgrado se vayan consolidando vamos garantizando un hecho que va a ser una gran lección en el siglo XXI sobre todo en esta nueva tercera década que habrá un pensamiento afroasiático y de las diápolas altamente consolidado que va a apuntar muy bien hacia áfrica y asia y medio oriente y ese proceso está en pleno desarrollo por ende muchas gracias por todas sus palabras y para usar una expresión india para la amiga Lía bueno muchísimas gracias no me quiero emocionar sinceramente quiero desviar mi atención y agradecer también a Liliana Palacios de Concianci la presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos también miembro de Alada Argentina Daniela Guerra de Alada Uruguay tenemos también a Marta Loaiz a la coordinadora anterior de Alada México que se han hecho presentes todo nuestro respeto enorme nuestro gran cariño que sé que todos los colegas de Venezuela saben que tenemos les cuento que el año que viene Colombia Costa Rica y Venezuela van a ser un poderosísimo Congreso Nacional conjunto así que de paso Jero perdón por tomarme el atrevimiento los invito realmente son iniciativas hermosas que también hablan de las personas y creo que en el caso específico de lo que nos pasa con Humania creo que Jerónimo y yo nos sentimos mucho mejor ahora de que pudimos hacer efectivamente este homenaje que nos parecía debido sin posibilidades de no hacerlo así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuestro respeto nuestro cariño por muchos años más muchísimas gracias a todos Jerónimo te cedo el cierre ay yo otra vez bueno si si claro Lía lo de Colombia Venezuela y Costa Rica no es tanto conmigo sino con Tatiana entonces te van a regañar por andar contando cosas pero no pasa nada muy bien los invitamos a todos evidentemente Tatiana Gelbes que es la coordinadora nacional de Alada Colombia junto con Norbert Molina que es el coordinador de Alada Venezuela y Esteban en Alada Costa Rica están organizando un evento los congresos nacionales pero lo queremos hacer conjunto entonces están todos mucho más que invitados y será muy cerca de la frontera con Venezuela para poder contar con todos los colegas venezolanos nuevamente entonces los invitamos a todos como dijo Lía creo que ya no queda mucho más que decir para nosotros nosotros desde Alada para Lía para Tatiana para mí para todos nosotros siempre es el mayor de los placeres y de los honores ver al profesor Lucena a Norbert y a todo el equipo de Humanidad y de la Universidad de los Andes repito las puertas de Alada están abiertas para que sigamos trabajando todos en pro de los estudios de Asia y Africa en América Latina y queremos agradecerles a todos su asistencia al día de hoy para conmemorar a los amigos que hacen grandes cosas muchísimas gracias a todos y que tengan una muy feliz noche